Mami ¿Cómo quieres que te perdone si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importo si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confitar que estás arrepentido Que hay mucha herida que esa nadie en ti yo no confío Yo como pensé que solamente tú eras mío Y yo te lo di todo a la gran envío Come back to me, this is sorry Si tú no estás conmigo, no digas ya no Cuando estamos en la camisa, baby, we are burning Te lo hago toda la noche, tú me quita morning Ok, tú dices que no siento amor Venga y tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, tenme compasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, una vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Y una vez y otra vez Quiero tenerte piel a piel No me castigues, no, bebé No te quiero perder Una vez y otra vez Una vez y otra vez Quiero tenerte piel a piel No me castigues, no, bebé No te quiero perder No me castigues, no, bebé No te quiero perder No me castigues, no me quita No te quiero perder Faculty, doria, doria Freddy, Freddy, Freddy Rejo en el minuto mar